Bueno, 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 madre del amor bendito, esto se ha puesto netamente serio Y no estaréis vosotros pensando, Miki, esta review llega un poco tarde, ¿no? Pero yo en mi defensa diré que el pasado viernes Netflix estrenó la que es la segunda temporada Y probablemente última temporada de la serie de Marvel Netflix, The Punisher Y dejad que os diga que madre del amor hermoso se han superado Y por cierto, os digo que el miércoles o el jueves, más tarde el viernes, subiré mi review de esa temporada Pero, eh, apartemos un poco The Punisher y hablemos de lo que toca Que es del tercer capítulo de la quinta temporada de la serie de Gotham Pero, eh, antes del vídeo voy a hacer spam, un spam bueno Y deciros que si por aquellas de la vida este vídeo os gustara, agradecería que le dieses un like y os suscribierais Y compartieses el vídeo con quien os saliese de los cojines Y ahora sí que sí, vayamos al turrón Hey, yo soy Miki, vuestro creador de contenido favorito, encantado Antes de empezar diré que este capítulo me ha parecido brutal Sí, señor Pero vayamos poco a poco que hay mucha tela que cortar El capítulo comienza con el pingüino Nos dejan ver un poco más sobre su vida privada desde la caída de Gotham Y la verdad es decir que ha sido una cosa como divertida y un poco siniestra Se despierta con coros angelicales que cantan canciones que levantan su ego que de por sí ya está muy alto Pero de buenas a primeras se despierta y se da cuenta de que todos sus trabajadores le han abandonado Y se han ido a vivir a Hyben El complejo es de viviendas que está bajo la protección de Jim Gordon y de la policía de Gotham Por lo que el pingüino decide unir a miembros de una banda para ir tras sus trabajadores Y ya sea de paso matar a Gordon Jim Gordon al saber que el pingüino va a ir a por él Decide enviar a su amigo Bullo para que pida la ayuda de Barbara King Total, el pingüino llega a Hyben Todo se lía y consigue encerar a Gordon en una mazmora Pero todo se lía y los suyos le acaban traicionando Ambos consiguen escapar pero claro, esto es Gotham El enemigo de mi enemigo es mi amigo Por lo que el pingüino y Gordon se alían para hacer frente a la banda criminal Llegan a acabar juntos con la organización criminal Pero en el último momento aparece Barbara King Que ya sabéis que se la tiene jurada al pingüino Cuando Barbara King está a punto de disparar Jim se pone en el medio Y antes de que Barbara pueda apretar el gatillo ¡BOOM! Una explosión brutal Todo el complejo de Hyben en llamas Pero sobre eso hablaremos más adelante Aunque también he de decir que la trama esa de Barbara, Jim y el pingüino No me terminó de interesar mucho Me pareció muy aburrida, algo aburrida Ahora sí que sí, vayamos con lo mejor La creme de la creme La trama que involucra a Batman, a Catwoman, a Harley Quinn Y a su alteza, el príncipe de Gotham En el capítulo anterior nos establecieron oficialmente a Catwoman Y ahora que Selina Kyle se siente bien Decide ir tras el causante de su desgracia O sea, su alteza Jeremiah Valesca Ella va y le pide ayuda a Bruce Por lo que Bruce decide ayudarle a encontrar a su alteza Jeremiah Valesca Y he de decir que por primera vez en esta serie de Gotham He visto la dinámica que tienen normalmente en los cómics Batman y Catwoman Una relación que suele ser cuasi tóxica Donde Catwoman normalmente tiene su filosofía Y hace lo que le da la gana Y cuando está en problemas, allí es que siempre está Batman para ayudar Total, que ambos llegan a la zona oscura de Gotham Lo que ocurre a continuación no te lo vas a creer Pues resulta que ahora hay una iglesia donde los seguidores de Jeremiah le rinden culto Y donde los más fieles tienen que pasar una gran prueba Y la líder de esa iglesia del culto no es otra que Echo Que ahora podemos llamar oficialmente Harley Quinn Total, que Selina accede a pasar esa gran prueba solo para acercarse a Jeremiah Y Selina que creía estar engañando a Echo, a Harley Quinn Resulta que no, era al revés Porque Echo y Jeremiah saben todo alrededor de la vida de Bruce Wayne Y eso incluye saber quién es Selina Kyle Y por el amor de Dios La actriz Francesca Ruth Dodson como Harley Quinn es perfección Es... Oh, perfecta Te transmite toda esa locura Y la sensualidad que posee Harley Quinn Oh Oh, oh Es tal el nivel que os voy a describir una pequeña escena que a mí me dejó flipando Estaban Selina y Echo teniendo una conversación Selina le pregunta a Echo que por qué ella misma no ha pasado la prueba Que está haciendo a otros seguidores de Jeremiah Vaya que pasen Acto seguido ella le enseña el cuello Y nos damos cuenta de que ella también pasó esa gran prueba Se disparó en la nuca y ella misma dice que aún tiene la bala dentro Acto seguido ella coge el arma que tenía Selina para pasar la prueba Y mientras hace unos movimientos como muy sensuales Coge el arma, se dispara en la sien en tres ocasiones Pam, pam, pam Y en esas tres ocasiones no se inmuta Y es más, tiene una sonrisa como siniestra que dices Por el amor de Dios Esa escena demuestra a la perfección la locura de Harley Quinn Si esta no es Harley Quinn que vengan y me registren Y tiene junto a Selina Kyle como lo que es su primera escena de acción Y es una, la coreografía de lucha es Total, la actriz Francesca ya me tiene ganado Ya me tiene comprado Y os acordáis ahora de la explosión que he dicho que hablaremos más adelante La explosión de Haven Ya que han estado yendo a Haven prácticamente refugiados de todas las zonas de Gotham Creo que la explosión la ha causado su alteza Jeremiah Valeska Porque no olvidéis que en el próximo capítulo Ya aparecerá oficialmente su alteza Jeremiah Valeska Y ese episodio va a ser para Va a ser una cosa bárbara O sea que Jeremiah Valeska No sé cómo pero habrá infiltrado a un par Un puñado de sus seguidores allá a Haven Y sabiendo que van como a hacer un atentado Que van a morir Y yo creo que ha sido él Si no ha sido él ya no sé quién puede ser Yo apuesto 100% que ha sido Jerome Jeremiah Bueno esto ha sido todo por hoy Si os ha gustado el vídeo darle un like y suscribiros Y compartir el vídeo con quien nos diese o saliese de los cojines Y a decirme aquí abajo ¿Quién creéis que ha causado esa explosión? Yo sigo pensando que es su alteza Jeremiah Y vosotros podéis decírmelo aquí abajo en los comentarios Aquí abajo también os dejo mis redes sociales Donde podéis ir allí el Twitter, el Instagram, el Facebook Ya prácticamente ni lo utilizo Donde podéis ir allí y seguirme y decirme lo que queráis Para que podamos estar en contacto Ah y si vas a suscribirte No olvides activar la campanita Para que te puedan llegar notificaciones Cada vez que el Menda de aquí sube un vídeo Que esta semana va a ser intensísima en el canal Yo soy Mikey Estoy como muy loco por ver el cuarto episodio de la temporada Nos vemos en un próximo vídeo Que no va a ser en mucho Creo que en un día o dos o así Chao ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!